Deja que te hable de mis sueños Tendidos en el silencio Sueño con los ojos abiertos Recuerda que pienses que estoy loco Porque me creo lo que sueño Y si tú quieres te los cuento Pues escribir un libro abierto En el lenguaje de los sueños ¿Qué hay de malo en perseguir los sueños? ¿Qué hay de malo en soñar despierto? Sueño en color, sueño en verso En historias, un argumento En canciones que al fin resuelvo Flotan guitarras en el cielo Veo montañas en el techo Para los sueños no hay secreto Crean los sueños infinitos Aquellos que tienen los niños Y se acarician con los dedos Crean los sueños verdaderos Un torrencito, un boni dueño Y a los que nadie puso un precio Son mis sueños, realidad o sueños Es la realidad, verdad o sueño Realidad o sueño Que hay de malo en soñar despierto Perseguir los sueños Perseguir los sueños Que hay de malo en soñar despierto Son mis sueños, son mis sueños Son mis sueños, realidad o sueños Es la realidad, verdad o sueños Que hay de malo en perseguir los sueños Que hay de malo en soñar despierto ¡Suscríbete al canal!